Estoy cansada de pensarte con el pecho roto Al sol pero hace frío desde que no he estado Me paso tomando, mirando tu foto Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardar Los besos que yo te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado También dije que te superé y no te había superado Borracha, dije que te olvidé, pero no te había olvidado También dije que te superé y no te había superado Y entrando a la disco lo miré Lo miré, lo miré Y estaba bailando solo, bailando solo Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracha Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Entrando a la disco lo miré Lo miré, lo miré Y estaba bailando solo, bailando solo Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Lo miré, lo miré, lo miré Y estaba bailando solo, bailando solo Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Alex Lumpiaer